Así retiraron la emblemática estatua de Colón en Paseo de la Reforma. Pero parece ser que retiraron el monumento a Cristóbal Colón. Como pueden ver, hay gente ahí arriba trabajando. Retiraron la estatua de Colón ante amenaza de derribarla. El gobierno de la Ciudad de México informó que el monumento fue movido de su lugar para restaurarlo de manera profunda y preservar el patrimonio cultural y artístico. Sin embargo, no mencionaron la marcha convocada para hoy bajo el lema, lo vamos a derribar. Claudia Sheinbaum hizo un llamado a la ciudadanía para reflexionar y definir la permanencia de la estatua en Paseo de la Reforma. Si somos mitad, mitad, la verdad, mitad de Europa, mitad pueblos originarios, a mí me parece que discutir una historia de hace 500 años, por supuesto que tiene aprendizajes, pero ¿vamos a derribar la estatua de Colón? ¿En serio?